Según el Censo GOF, hay 7.730 millones de habitantes en la Tierra y aproximadamente en el año 2030 van a haber 8.500 y en el 2050 van a haber muchos más, 9.700 millones. Pues sí. Y la solución de la agenda globalista, creativos, los que controlan el mundo, pues no sé si será ahora guerra para eliminar esta población o a través del aborto y de la eutanasia. Por esa razón el día de hoy la píldora se llama, el aborto no es una conquista ni es un derecho para la mujer y les diré por qué. De momento no es una conquista ni es un derecho para la mujer. Permítanme darle unos datos para que se den cuenta de la gran matanza que implican las leyes del aborto. El 22 de enero de 1973 hubo el famoso caso de Wade and Rowe, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos despenalizó el aborto. Y desde entonces han habido 60 millones de abortos, de exterminios de niños. Y lo curioso es que de esos 60 millones de niños, que eso sería 10 veces el holocausto, de esos 60 millones de niños hay 18 millones de niños que son negros. Y en el famoso Black Lives Matter, que la gente protesta porque un policía mató a un negro, cosa que me parece bien, yo nunca he entendido cómo no puede también la población afroamericana salir a las calles a protestar porque abortaron 18 millones de negros. El aborto no es un asunto sin importancia. Solamente en el año 70 la gran multinacional del aborto, Planned Parenthood, realizó 7 millones y medio de abortos, nada más, que son prácticamente la población de cualquier país de Hispanoamérica. Estamos hablando de un año solamente, 7 millones y medio de niños exterminados. Además, no sé si lo saben, pero lo tengo en alguna de mis píldoras y se la voy a conectar para que la vean. Allí se descubrió hace poco que Planned Parenthood realizaba no solamente abortos, sino que vendía, comercializaba los órganos de esos bebés abortados. Así que imagínense cuántos órganos de bebés nos han sido comercializados con 7 millones y medio de niños abortados. Una millonada de dinero. Así que lo que menos creo es que les importe la mujer y menos el niño. Y desde 1980, es decir, hace 40 años aproximadamente, se han abortado 1.400 millones de niños, que es la población de China. Y como son 1.400 millones de niños en 40 años, pues me imagino que seguramente los de la agenda globalista, que son los que controlan el mundo, deben estar muy felices. Pero seguramente su agenda debe solicitar que sea una cantidad mayor, ya que están también involucrando los países hispanoamericanos, también a despenalizar el aborto. Así que pronto no van a ser 1.400 millones, sino 3.000 millones de niños exterminados por medio del aborto. Finalmente, Hispanoamérica se unirá a ese inmenso baño de sangre que significa el aborto de niños. Pero bueno, es así. Nosotros, aunque no nos demos cuenta, estamos siendo controlados por unos poderosos, gente con dinero, que quieren manejar al mundo como ellos quieren, como ellos se antojan. Y una de las cosas que quieren hacer es destruir la familia. Otra, acabar con la población porque es demasiada gente. Y a través del aborto es una manera sencilla. O es que creen ustedes que es casualidad que en todos los congresos de Hispanoamérica, ahora Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, se ha estado discutiendo la despenalización del aborto y que muchos de los países hispanoamericanos han aprobado el aborto como algo legal. ¿Creen ustedes que esto es casualidad? ¿Creen ustedes que, bueno, que el mundo está avanzando? No. Detrás de esto hay demasiado dinero, demasiados intereses. Y no exagero cuando digo que la ideología de género es genocida. Intenta destruir y matar personas a través del aborto, a través de la eutanasia. Y además de eso, quiere destruir el vínculo de la madre y el hijo. Ahí les dejo el video de la madre Teresa de Calcuta en un desayuno en Washington, delante de los Clinton, que son defensores del aborto, valientemente diciendo claramente las cosas. Y entre las cosas que dice, dice una muy importante, que el verdadero destructor de la paz es el aborto, porque le hacen la guerra a un niño inocente que muere por medio de su propia madre. Que Dios los bendiga. Y no olvides suscribirte en mi canal. ¡Chao! Tienes que el mejor destruir la paz hoy en día es la aborto. Porque Jesús dijo, si recibes un niño pequeño, te recibes me. Entonces, cada aborto es el desalto de recibir a Jesús. Es el negativo de recibir a Jesús. Gracias. It is really a war against the child, a direct killing of the innocent child, murdered by the mother herself. And if we accept that a mother can kill even her own child, how can we tell other people not to kill one another? How do we persuade a woman not to have an abortion? As always, we must pursue her with love and we remind ourselves that love means to be willing to give until it hurts. Jesus gave even his life to love us. So the mother who is thinking of abortion should be helped to love, that is, to give until it hurts her plans, her free time to respect the life of her child. For the child is the greatest gift of God to the family because it has been created to love and to be loved. The father of that child, however, he must also give until it hurts. The father is told that he does not have to take any responsibility at all for the child. He has brought into the world that, so that father is likely to put other women into the same trouble, so abortion just leads to more abortion. Any country that accepts abortion is not teaching its people to love one another, but to use any violence to get what they want. This is why the greatest destroyer of love and peace is abortion. The beautiful gift God has given our congregation is to fight abortion by adoption. We have given already from one house in Calcutta over 3,000 children in adoption. And I can't tell you what joy, what love, what peace those children have brought into those families. It has been a real gift of God for them and for us. I remember one of the little ones got very sick. So I sent for the father and the mother and I asked them, please give me back the sick child. I will give you a healthy one. And the father looked at me and said, Mother Teresa, take my life first, then take the child. So beautiful to see it, so much love, so much joy that little one has brought into that family. So pray for us that we continue this beautiful gift. And also I offer you, our sisters are here, anybody who doesn't want the child, please give it to me, I will be, I want the child to be. Thank you. I'm glad. Thank you. Gracias. Gracias.